Me gusta, voy a hacer un vídeo de cómo arreglar tu Xbox si tiene adentro un anillo de la muerte. Mira, ven el Xbox, hazte cuenta que no entiendo. Espera, deja que se cargue esto. Y se pone el anillo de la muerte, ¿no? Mira, ahí como, ¿cómo lo ven? Mira, mira, mira que sonrisota, ¿eh? A ver, miren, lo que tienes que hacer es, miren, como yo veré, así no, ya no cala con el anillo de la muerte. Así que con el maldito anillo de la muerte lo que necesito hacer es apagarlo. Y después de hacerlo tienes que esperar como una semana o un día, o tal vez como, como siete horas al menos, o al menos como, ay Dios, como, tal vez como cinco horas. Porque yo lo hice y ya no se puso un anillo de la muerte, pero como lo volví a encender, no, hombre, valió. Mira, pero si lo vuelvo a encender, ahí está, ahí está, mira. Anillo de la muerte, error, 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 error de código. Entonces, lo que tienes que hacer es esperar como un día o una semana, o siete horas, o cinco. Ah, es lo que sea. Y, bueno, uno de los que se apuntó, por si les pasa algo a su Xbox. Y por eso, no solo lo de la panza no voy a grabar, el anillo de la muerte también es, jamás pensé en eso. No, no volví a grabar ningún video. No, es que miren, no puedo grabar ningún video en Xbox porque, por lo de la panza, ya no me duele. Pero, el anillo de la muerte. Tal vez dure como una semana en arreglarse, no sé, preocupen. Ay, pero ¿por qué lo volví a encender? Ya estuvo bien chido. Ok, y bye.